Hola, ¿cómo estás? Como puedes ver en el título del video, hoy vamos a hablar sobre lo que significa la palabra comodato. Estamos haciendo esta sección porque sabemos que hay palabras que son muy difíciles de entender si no estás dentro de este rubro. Así que en este video vamos a enseñarte de qué trata el comodato. Esta es una herramienta súper útil si la sabes utilizar, porque sé que muchos de ustedes no la conocen y me he dado cuenta por los errores que he encontrado con los diferentes clientes. Por ejemplo, les cuento. Me he dado cuenta que hay muchas personas que le prestan casas, locales, bodegas, terrenos, a familiares, amigos, conocidos, que les tienen confianza y se las prestan de palabra. Desgraciadamente, esto puede ser muy riesgoso para el dueño, porque al pasar de los años, esta persona a la que se lo prestaste se lo puede quedar legalmente. Porque allí está en un acto de invasión y la ley lo puede proteger para que lo invada. Posteriormente voy a hacer un video sobre cómo puede ocurrir esto. Sin embargo, hoy te voy a decir cómo puedes protegerte para que esto no te suceda. Y esto, bueno, es mediante la herramienta de él como dato. Cuando tú le prestas una propiedad a una persona sin ningún contrato de por medio, tú le estás dando en bandeja de plata la propiedad para que se la quede. Yo sé que muchos de ustedes dirán de, no, ¿cómo crees? Mi primo nunca me va a hacer esto, es mi mejor amigo, él nunca me haría algo así. Las circunstancias de la vida van cambiando por muchas cosas. Y puede ser o que tu amigo se muera, o que tú te mueras, o que se case con alguien que a lo mejor no sea la mejor influencia. Y al final del día las intenciones puedan llegar a cambiar. Así que siempre es importante dejarlo por escrito. Otro de los errores que también he visto que está muy mal hecho es hacer un contrato de arrendamiento. Y que en este contrato pongas una cifra que, bueno, tal vez sea significativa, ya sea 20 pesos, 10 pesos. Y esto es un error porque realmente tú no estás poniendo en arrendamiento esta propiedad. Y el comodato es justamente para este tipo de casos. Y bueno, creo que ya estamos entendiendo un poquito mejor qué es el comodato. El comodato es el préstamo de una propiedad de una persona a otra durante un periodo determinado. Y este te va a proteger de que en un futuro no te la invadan. Y bueno, y que al final de este periodo, la persona a la que tú se lo prestaste, te lo tiene que regresar en las mismas condiciones en las que tú le prestaste el inmueble. Aquí cabe recalcar que durante este periodo, esta persona no puede lucrar con tu propiedad. Es decir, no la puede rentar. Y esto es muy importante, porque en otro caso se necesita otra figura que se llama usufructo. Si quieres saber más sobre lo que es el usufructo, aquí te estará apareciendo un video, el cual puedes visitar después de ver este video. O también en la descripción te dejo el link para que lo visites. Espero que te haya quedado claro de lo que es el comodato, cómo usarlo y cuándo usarlo. Recuerda que si tienes alguna duda o un comentario, lo puedes escribir aquí abajo. O escribirnos a nuestro correo o a nuestras diferentes redes sociales. Y nosotros te vamos a estar respondiendo. Te recuerdo, mi nombre es Roberto Velázquez de Black Viene a Raíces. Que estés bien y nos vemos en la cita. Te recuerdo, mi nombre es Roberto Velázquez de Black Viene.